Pues decidí estudiar un General English de seis meses porque cuando llegué a Australia mi nivel de inglés era cero, era cero nivel que fui el primer día a comprar al supermercado y la cabajera me dijo Hawaia y yo pensé que no sabía qué producto era el que tenía en mis manos y luego ya me enteré a la semana que era Hawaia, así que por eso decidí escoger el General English. La vida de vivir en una van se la recomiendo a todo el mundo, o sea para mí ha sido lo mejor de Australia por todo lo que he viajado porque realmente estás todo el día en contacto con Australia porque como no vives en una casa pues cada día te levantas en una playa o en un sitio diferente estás todo el día que si me voy a hacer surf, que si me voy a correr, que si me voy al otro sitio entonces ha sido súper divertido. Para estudiar es un poco más complicado viviendo en una van pero hemos venido también a disfrutar de la experiencia. Lo que más me gusta de vivir en una van es la calidad de vida que tienes que a pesar de no tener una casa o no tener una ducha pues estás constantemente moviéndote, viajando, conociendo sitios nuevos. Esos sitios nuevos te van a conocer a nuevas personas, esas personas te abren caminos en trabajos, en lugares nuevos para descubrir. Entonces para mí la experiencia de vivir en una van ha sido la mejor experiencia de mi vida hasta el momento y otra cosa de las que más me ha gustado es las miles de experiencias que he vivido con la van que no habría tiempo para contar todo lo que he vivido, pero una de ellas fue muy divertida en un viaje de road trip hacia Sydney. Pues nada, ya llevaba yo muchas horas conduciendo y bueno, hice caso al GPS y en Australia no te puedes fiar de los GPS. Se va por caminos de tierra y nada, nos quedamos en medio de la nada atascados y por la mañana pues vino el típico australiano con su todoterreno con todo preparado y nos sacó y esa fue una experiencia muy guay pero a la vez fue un poco por la noche desesperante en plan estamos en la nada que vamos a hacer aquí pero bueno de esas experiencias hay mogollón así que os recomiendo vivir en van en Australia. Sí, definitivamente sí porque a mí Dingos me ayudó mucho desde el principio hasta ahora sobre todo cuando llega a un país nuevo en mi caso sin el idioma y que te ayuden a sacarte las cuentas bancarias del teléfono móvil es algo muy importante porque ya teniendo eso puedes comenzar tu aventura y luego a lo largo de mi experiencia aquí pues he tenido problemas con el pasaporte o otros problemas y siempre han estado para ayudarme así que yo definitivamente sí que recomendaría a los estudiantes que viniesen con Dingos. Gracias. 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 Gracias.